¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Bueno, fíjense ustedes cómo son la doble moral de las paginitas que son financiadas por el gobierno. Vamos a ir viendo cómo es que hay una serie de paginitas en los cuales cuando viene el gobierno de Milley y dice imitamos a Italia, imitamos cosas de Singapur, imitamos cosas de El Salvador, rápido, rápido, corren diciendo que solo están imitando lo de Nayib. Pero vamos a dejarlos ahorita al descubierto. Fíjense ustedes cómo son y cómo operan este conglomerado de paginitas pro gobierno. Veamos. Diferentes leyes para abordar esta problemática, tomando por supuesto modelos que han ocurrido en otros países de estas normas antimafia, como ocurrió en Italia o lo que hizo El Salvador en su lucha contra las maras. Si usted se fijó, mencionó a los dos, mencionó tanto como a Italia como en El Salvador, pero estas paginitas dicen Argentina emula el método de Bukele para combatir la criminalidad. Sí, pero también dijo que lo estaba haciendo en Italia. Y si usted pone eso, brother, un chingo de las páginas pro gobierno que no tendría que extrañarnos que estén recibiendo financiamiento del gobierno de modo de propaganda. Y eso lo sabemos porque Jorge Hernández, ¿se acuerda el presentador de TCS? Él dijo como Tony Saka básicamente armaba ese mecanismo. Pero no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Así que vamos a ver lo siguiente. Ya lo vieron ustedes, ¿verdad? Pero lo curioso es que esto, esto precisamente no lo hablan, no lo dicen, ni dicen absolutamente nada. Cuando Miley hace algo que en El Salvador se está pidiendo, mire, con el hocico cerrado, aquí las paginitas no dicen nada, los youtuberos tampoco retuitean, ni hacen video de esto. Solo para que vea cómo funciona el mecanismo de lavado de cerebro que hacen estos lavacocos. Vea usted qué se le ha pedido al gobierno. Al gobierno se le ha pedido que destituya a ciertas personas corruptas dentro de su gobierno. Por ejemplo, Carolina Recinos. Por ejemplo, aquellos que liberaron al asesino serial del Kruk. Vea usted lo que hace Miley. Veamos. Ministro que me gasta más, lo he hecho. No sé si soy claro. Ministro, que gasta más, lo he hecho. El propio día sábado, yo mandé un decreto donde se retrotrae ese aumento. Es decir, ahora, digamos, como eso se ha depositado, lo que se hace es en el mes que viene, se lo descuenta cuando se hace el pago. Con lo cual, seguimos con esta tesitura de que acá el ajuste lo pagan todos, en especial la política. Pero no solo eso. Además, al secretario de Trabajo, digamos, lo he despedido. ¿Cuándo lo he despedido? En este momento lo están notificando. ¿A Ayacín? Al secretario de Trabajo. Digamos, por este error. Este error que no debería haber cometido. Porque además, esto fue aclarado en el mes de enero, donde el consenso de todos los ministros era que nosotros tenemos que quedar con los sueldos congelados. Ahí lo vio. En vivo despidió al ministro de Trabajo. Porque el ministro de Trabajo le habían dado que todos se aumentaran. Y claro, fue un escándalo y me dijo, pero yo no he autorizado eso. Y vamos a ver. Y cuando va viendo, lo había hecho el ministro de Trabajo. Simplemente en vivo le dijo, no, está despedido. En este momento él está despedido. Y lo despide de un solo. Yo no entiendo por qué a Nayib le tiemblan tanto las manitas y las piernitas para despedir a los corruptos de su gobierno. No lo entiendo. Pero para acabar con la vida de Alejandro Mason, que denunció la corrupción de su partido Nuevas Ideas, ahí curiosamente al gobierno no le tembraron las manos ni nada de eso. Hasta hoy no han dado explicaciones de absolutamente nada de eso. Y Nayib sabe que aquí es donde se da toda la noticia verídica. Prueba de eso. Si no, escuchen lo que dice Bukele. ¿Dónde está Marcelo? ¿Dónde está Marcelo? ¿Dónde está Marcelo? Si la gente no ve la información en los noticieros de TCS, va a poner a Marcelo Larín. Porque ahí está la información. Ahí lo tiene, brother. Ya ve, aquí está toda la veracidad. Estas son las cosas que debería también de poner todas estas paginitas que son pro gobierno etiquetaran ahí para que imite estas cosas. Despedir a los corruptos sin amago alguno. Y no solamente esta. Mira esta otra que también lo etiquetaron y el más leído. Y a su vez, eliminaremos el financiamiento público de los partidos políticos. Cada partido tendrá que financiarse con aportes voluntarios de donantes o afiliados propios. Pero a ver, eso es lo que necesitamos en El Salvador. Pero ni siquiera le puede pagar a la Universidad Nacional. No le puede pagar a sus proveedores del gobierno. A los del uniforme tampoco les paga. No reconstruye escuelas y entonces, ¿qué carajo se hace el dinero? ¿Qué carajo se hace el dinero? Se fue a Estados Unidos a contratar por 500 millones de dólares a Microsoft. ¿Para qué se fue a contratar eso? ¿Qué ganó? ¿Y qué le regalaron? Una bicicleta de payaso. Entiendo que ese era un mensaje que le dieron. No sé si lo entendió porque yo sí lo entendí muy bien. Pero estas cosas no lo sacan los youtubers y le dicen, mira Nayib, hace esto. Búscale, déjate guiar por el que sabe, brother. Oíste, mira esto que está haciendo es bien revolucionario. Yo confío en vos todavía. Pero siento que te estás enfermando del poder como le pasó a Hugo Chávez. Pareciera como si tuvieras asesores venezolanos. Pero bueno, ahí le dejo este programa. Muchas gracias por todo. Hasta pronto.